El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Valentín Echavarría Almanza, en compañía del licenciado Luis Roberto Campero Hernández, presidente de la Asociación de Abogados de Latinoamérica, encabezó la entrega de reconocimientos a los abogados que participaron y aprobaron el curso introductorio al nuevo sistema penal, acusatorio y oral. Este nuevo sistema tiene como sustento pretender la transparencia porque es un proceso que se va a caracterizar por audiencias orales, exposición directa, contraposición directa, presencia de un tribunal colegiado. En unos días más habrán de salir otros magistrados a Estados Unidos para seguir en esta actualización. Nosotros como abogados litigantes tenemos la obligación de conocer el nuevo sistema de justicia oral, que realmente su aplicación es inminente y que además va a resultar en beneficios para los procesados. El día que dejemos de estudiar nos empezamos a volver anacrónicos.